Manolo, Manolo, ya está aquí la revista DPC con la información de la portada. A ver, dice así nuestra nota principal. Mira nomás lo que te vas a comer. Ay, señora, buenas tardes. ¿Qué pasó? No, 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 espéjense. ¿Qué pasó, Manolo? Mujer intenta sorprender a su marido con lencería nueva para festejar que estrenan auto y no se da cuenta que la abuelita estaba sentada en la cinta de atrás. O sea, que nada más... Cosas y cosas de familia. Ah, sí, esta que dice así. Plop. Al estilo Condorito, joven estudiante se desmaya tras visita sorpresa de su mamá. A ver. Aquí la verdadera pregunta es si se desmayó por el gusto o porque no había recogido su pieza. Su pieza. ¿Qué sabrá desmayado? De la emoción. De la emoción. Sí, a ver, si llevas muchos años y mira a tu mamí. Pues sí, eso sí, puede ser. Muy bien, mi querido Manolo, muchas gracias. Gracias, buen día.